Sigo defendiendo lo mismo, no tiene ninguna diferencia con lo que estoy diciendo ahora, luego yo lo veo de otra forma. Por desgracia sí que hay partidos que parece que cambian. El Partido Socialista ha cambiado. El Partido Socialista no tiene nada que ver con el Partido Socialista de la transición o de Felipe González. El propio Felipe lo ha dicho y ha sido crítico con algunas de las cosas que se han hecho en estos últimos tiempos. Nadie esperaba que un PSOE, por eso creo que Isabel Díaz Ayuso puede recoger una parte del socialdemócrata que está un poco espantado viendo lo que hace el sanchismo y que nunca hubiera ido de la mano en unos presupuestos o en una moción de censura con Bildu, con los proetarras de Bildu, pero tampoco con Esquerra Republicana o con Podemos.